Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jessy y esta vez quiero compartir 4 recetas super fáciles, deliciosas, económicas y además que no llevan carne y espero que dejes tu like, algún comentario cortito, que te suscribas por si este tipo de videos, este tipo de menús son de tu interés y ahora sí, vamonos a cocinar Prepararemos nopales y esto lo conseguí en el mercado super económico, estaba 10 la bolsita voy a ocupar solamente la mitad, un atún, dos tomates y un trozo de cebolla el atún si quieres lo puedes sustituir por jamón o bien por soya ya previamente hidratada y lo primero que vamos a hacer es enjuagar estos nopalitos y en una sartén vamos a llevarlos a que se cocinen sin necesidad de añadirle agua, solamente que se cocinen con su propia babita que sueltan aún no será necesario ponerle sal respecto a las cantidades de esta receta, son al gusto ahora sí, ya cuando los nopales están cocidos, entonces le voy a añadir un poquito de aceite vegetal o le puedes poner aceite de oliva, aunque también es vegetal claro, pero será el aceite que tú consideres y una vez que ya se dorara un poquito, entonces vamos a añadirle los dos tomates y un trozo de cebolla ya picadito en cubos nuevamente recalco, las cantidades aquí son al gusto, vamos a estar meneando y como esto lo quiero para taquitos, no le voy a añadir agua, si tú no lo quisieras para eso más como para acompañar con algún arroz o así, le añades un poquito de agua condimentas al gusto, yo le estoy poniendo ajo en polvo y también un poco de pimienta y aquí es cuando ya vamos a sazonar, le vamos a poner suficiente sal y una vez que ya está suavecito así, ya que el tomate se cocino, es cuando le vamos a poner el atún o aquí podrías ponerle por ejemplo el jamón o bien pollo deshebrado o cualquier otra proteína que tú quisieses añadir, está perfecto dejamos que se cocine o que rompa en hervor por espacio de unos 3 minutos más aproximadamente y después de esto nuestro guisito ya está listo yo voy a estar sirviendo como te digo en taquitos pero puedes ponerlo en tostadas o en galletitas de estas tipos saladitas de verdad que esto está súper delicioso, es fácil, barato y bien rendidor déjame saber en comentarios cómo lo hubieras preparado tú conseguí un manojo de flor de calabaza bien barato a 20 pesitos y aunque se marchitaron un tantito como quiera nos van a servir tengo también dos tomates, un trozo de cebolla y queso al gusto lo que haremos primeramente es cortar la parte de la flor meramente donde se hace como este corte aquí porque lo demás tiene como que espinitas le quitamos lo de en medio y esta parte de los pétalos es la que nos va a servir de hecho esto lo tenemos que llevar a lavar para quitarle pues cualquier impureza que tenga, cualquier tierrita después de esto a mí me gusta desinfectarlo pero esto es opcional, como quieres se va a cocinar puedes nada más enjuagarlo y escurrimos muy bien reservamos y vamos a picar la verdura ya sea en trocitos como cubos o en rodajas y el queso igual si quieres lo puedes rallar o bien en cubitos nos vamos a la estufa en donde pondremos una sartén y aquí le voy a estar añadiendo margarina o bien puedes poner aceite de oliva o aceite vegetal de girasol una vez que ya está calientito entonces añadimos la cebolla y la vamos a citronar o sea que se mire un tanto transparente para posteriormente añadir las flores de calabaza ya escurriditas y nada de agua y vamos a estar dejando cocinar por espacio de unos dos minutos mientras vamos a ir sazonando yo estaré poniendo pimienta y ajo en polvo pero puedes ponerle comino, laurel o cualquier otro condimento que sea de tu preferencia después de estos dos minutos vamos a estar añadiendo el tomate si tú quieres puedes llevarlo a licuar si tú quisieras, claro pero también lo puedes echar aquí en cubitos yo voy a esperar a que se suavice un poco y después de esto le voy a estar añadiendo agua para que se haga como un guisito dejamos que el tomate se cocine ya cuando el tomate esté suavecito quiere decir que nuestro guiso ya está siempre hay que rectificar de sabor si le hace falta un poquito de sal o algún otro condimento y ya casi hasta el final vamos a añadir el queso puesto que este va como a gratinar un poquito si tú quisieras añadirle por ejemplo pollito o así o simplemente dejarlo sin el queso también es válido apagamos el fuego y ya está listo vamos a estar acompañando con arrocito también puedes con frijolitos o alguna pasta pero de esta manera también está perfecto y nuestra comida ya está súper lista para esta otra receta ocuparemos calabacitas esta la conseguí en el tianguis donde conseguí también los nopales en el mismo puestecito y por 15 pesos me dieron esta bolsota y bueno para esta receta vamos a necesitar dos calabacitas, zanahorias, dos huevos, harina de trigo pero si no quisieras ocupar harina de trigo también puedes licuar algunas hojuelas de avena solamente necesitaremos dos cucharadas de avena lo licuas muy bien y el polvito sustituye la harina de trigo ahora vamos a llevar a lavar nuestros vegetales y corte los extremos de esta calabacita y con la ayuda de este rallador voy a estar rallando muy bien ambas calabazas las cantidades son al gusto vamos a estar preparando unas tortitas y también decides tú si la zanahoria la quieres con piel o no también la rallamos muy bien puedes añadirle unas dos o tres zanahorias la cantidad como te digo es al gusto y vamos a estar cascando dos piezas de huevo si tú decidiste hacer por ejemplo seis calabacitas entonces puedes añadirle otro huevo eso sí, vamos a condimentar al gusto yo estoy poniendo ajo y pimienta en polvo y de una vez voy a añadirle un poco de sal considerando que también le pondré harina de trigo y por cada huevo va una cucharada de harina de trigo o de cucharada de harina de avena de la que va licuada revolvemos esto súper bien y pues en menos de un minuto esto ya está listo así que hay que irnos a la estufa en donde ya puse una sartén a calentar te recomiendo que sea a flama media ponemos un poquito de aceite vegetal si tienes aceite en aerosol también está muy bien vamos a distribuir el aceite por toda la base y parte de los lados para que no se nos peguen las tortitas y ahí vamos a añadir en la cantidad deseada te recomiendo que sean como pequeñas y que no sean tan gruesas para que su cocción sea más rápido y después de aproximadamente un minuto o un minuto y medio le vamos a estar dando la vuelta claro, dependerá de que tan doraditas las quieras pero estas se cocinan rápido y ya verás que salen súper pronto después de otro minuto vamos a estar retirando las tortitas porque estas ya están listas y no absorben tanta grasa realmente como no las estamos inundando en aceite quedan así están muy buenas y ya tú pudieras acompañar quizá con algún arroz o con alguna pasta o simplemente dejarlas para lonche para tus pequeños están súper deliciosas son rendidoras ahora vamos a preparar unas calabacitas rellenas las cantidades de calabaza son a tu gusto por cada calabacita vas a necesitar dos rebanadas de queso vamos a estar ocupando mortadela o jamón también si no quisieses por ejemplo ocupar estos vegetales que son dos tomates un trozo de cebolla y un diente de ajo puedes sustituir esto por puré ya hecho del que viene de cajita pero nosotros vamos a estar lavando y cortando nuestros vegetales y los vamos a llevar a cocinar ahora en lo que preparamos también las calabacitas porque hay que cocinarlas llevamos esto a refrigeración ya que lavé las calabacitas voy a estar cortándole ambos extremos a las cantidades de calabaza que tú hayas considerado hacer de acuerdo a lo que consuma tu familia y una vez que ya está así vamos a estar cortando a lo largo por la mitad como te muestro aquí y lo mismo vamos a estar haciendo con la otra pieza ahora vamos a estar llevando a cocinar en suficiente agua por espacio de unos 5 o 6 minutos tampoco necesitamos que la calabacita se esté desbaratando será necesario también añadirle un poco de sal para que vaya agarrando sabor después de que ya los tomates están cocidos apagamos el fuego lo mismo pasa con las calabacitas que pasaron unos 6 minutos más o menos ahora ya que les quitamos el agua vamos a estarles quitando con cuidado la parte del centro donde se miran como este tipo de semillitas y esto lo vamos a estar haciendo con una cuchara y con mucho cuidado una de que no te quemes y dos de no llegar como que hasta el fondo vamos a hacer como unas pequeñas cazuelitas para después estar rellenando esto sale fácil con una cuchara y lo mismo haremos con el resto de calabacitas que hayamos decidido cocinar por lo general se comen de 2 calabacitas a 3 calabacitas por persona y ya que están así y ya hemos apartado el relleno en un trastecito vamos a dejar tantito de lado estas calabazas huecas y el relleno será necesario machacarlo o bien cortarlo así con una pues con un cuchillito o te puedes apoyar de algún tenedor ya que está así es cuando vamos a añadir la mortadela si tú quisieras puedes añadir por ejemplo chorizo ya frito o bien añadirle atún o cualquier otra cosa que ya esté cocida vamos a condimentar nuevamente con ajo pimienta en polvo si tú quisieras puedes añadirle cebolla en polvo y no crean que no leo sus comentarios me comentaron que con el orégano así molidito saben muchísimo mejor las calabacitas así que voy a estar probando ajusto de sal revuelvo muy bien y con esto vamos a estar rellenando nuestras calabacitas para que esto quede súper delicioso una vez que ya la rellenamos encima le vamos a estar poniendo el queso de tu preferencia en este caso es queso tipo serrano pero tú le puedes poner queso panela o queso del que gratina cualquier queso está perfecto o dejarla sin queso si es que no tienes y lo que haremos después será llevar a licuar lo que habíamos cocinado si tú quieres puedes dejarlo con un poquito más de agua o menos agua mientras tanto pondremos una sartén a calentar con un poquito de aceite vegetal cuando esté caliente añadimos lo que acabábamos de licuar y vamos a estar probando de sal aunque yo no le puse un cuadrito de el concentrado de tomate entonces si va a ser necesario ponerle sal si no omite la sal y ya que hirvió entonces pondremos aquí las calabacitas para que agarren mejor sabor aunque pues ya están listas necesitamos que se sazonen un poquito más y le vamos a estar poniendo por encima también un poquito de el caldito de tomate que preparamos acá si tú quisieras puedes taparlo también y dejar que el queso gratine mi queso no es tan así necesitaría más tiempo y pues realmente no le veo como que la necesidad de que gratine si fuera queso tipo asadero pues ya entonces una vez que ya está listo podemos servir así o acompañar con arrocito alguna pasta o simplemente así realmente están muy deliciosas y sobre todo es una preparación súper fácil y amigos llegamos hasta la parte final de este vídeo realmente espero que estas recetas te hayan gustado pero sobre todo que te sirvan muchas gracias por tu apoyo y si Dios permite nos vemos prontito en un siguiente vídeo bye